¿Cómo se llama? Me hubieras dicho próximamente sonando en la radio y televisión Dice Con el mismo sentimiento Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho Que por favor buscarás en otra parte de él Es difícil Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta tus palabras creí así Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Te hubiera pedido y no hubiera entregado Todo de mi parte Ahora me lo inviento es demasiado tarde Ya verás Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Te hubiera guardado los mejores De esos besos que te daban Para alguien sincero Que si le importara Para otra persona Que si los valorara Yo no hubiera pedido y no hubiera La del flow diferente Llegó la escuela Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta tus palabras creí que así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que hubiera venido y lo que he entregado todo de mi parte Ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya verás, tiempo a ser Si hubieras sabido que querías jugar Que esto fuera objeto de tu intimidad Que hubiera guardado los mejores pies Y esos, esos que te daban Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona que sí los valorara Para otra persona que sí los valorara Rico y suave Junto conmigo Junto conmigo Ahí está Lo más no besito, lo más no besito Gracias Eso por eso es aplauso De verdad que sí ¡Gracias! ¡Gracias!